Cuando Fiat lanzó al estilo en Brasil, mostró todo el empuje de una marca que trabajaba con un objetivo, liderar el mayor mercado de la región, cosa que luego lograría. Fiat Argentina estaba en otra realidad. Su imagen de marca, debilitada tras la ruptura con Sebel, le permitía vender solo autos chicos y a precio menor que la competencia. La apuesta local de la marca fue fuerte para lanzar al estilo, pero a destiempo y en la peor crisis que recuerde la industria. Para Argentina, el estilo brasileño iba a contar con motores italianos, tanto Naftero 1.8 y 16 válvulas de 133 caballos, como el magnífico JTD de 115 caballos, que era lo mejor de la época. El 1.8 con un árbol de levas a la cabeza y 8 válvulas de origen General Motors no se ofreció en la Argentina, y sí en Brasil, y además aquí se dotó al auto de un descontrolado equipamiento de opcionales, con un techo Sky Windows por el que se pretendía cobrar 10.000 pesos en el año 2002, cuando hoy, 6 años después, ese opcional, el mismo, vale 7.700 pesos. El auto fue probado en sus dos motorizaciones por auto al día, mostrando hasta 8 airbags en su interior que era modulable, con cuero y memoria para los asientos del conductor, o luces de xenón como equipo extra. Así, un estilo Abarth costaba más de un 50% frente a un Focus o un 307 en el año 2002. La apuesta fue errada y el estilo fracasó rotundamente. En 2005, se intentó reposicionarlo con menores precios y equipamiento, y el motor 1.8 powertrain como opción de bajo costo. Los tres motores convivieron por un tiempo, pero el auto que consiguió crecer en volumen fue el 1.8 con motor Chevrolet, ayudado por una campaña publicitaria para la versión Connect, el primer auto Mercosur con tecnología Bluetooth. Hoy, a mediados de 2008, el estilo se renueva como para dar síntomas de estar vivo. El público sabe que la fábrica no mata a un modelo luego de hacerle un facelift, por mínimo que éste sea. Así, auto al día vuelve a tomar contacto con el Fiat estilo, pero ahora, línea nueva, tope de gama y el motor que nos faltaba probar, el 1.8 powertrain. Estamos con el nuevo Fiat estilo. A partir de junio del 2008 llegó la versión llamada línea 2009. Los cambios son menores, pero como nunca habíamos probado el estilo con el motor Chevrolet, el motor 1.8 powertrain. Era una buena oportunidad de probar la línea nueva y probar el motor que nos faltaba. Tampoco ya vienen en la familia estilo los motores que habíamos probado, es decir, el motor Fiat de 132 caballos viálveros o el JTD. Excelentes motores que hacían un excelente auto, que no tuvo suerte en el mercado argentino porque la gente en la Argentina no piensa en Fiat al momento de buscar un auto tope de línea en el segmento C. Aunque esto deberá revertirse con el tiempo y seguramente el futuro línea será el encargado de tomar la aposta en cuanto a la imagen de la empresa y llevar la imagen de la empresa lo más alto posible, cosa que el estilo no pudo hacer. ¿Qué tiene de nuevo este auto con respecto a la línea anterior? Estamos con el tope de gama. Hay tres versiones. Esta es la llamada Executive. En lo que tiene que ver con rediseño, muy poquito. Se cambió el paragolpes delantero que ahora tiene faros rompenieblas incorporados en los paragolpes. En las versiones anteriores cuando tenía rompenieblas venía incorporado en los faros del automóvil. Aún la versión más económica ahora viene con estos rompenieblas aquí. También para esta versión tope de gama Executive hay una parrilla diferente con dos barras rojas y los faros que no han cambiado incorporan máscara negra. Tampoco ya se ofrece luz de xenón en el estilo como tenía en algún momento opcional en el Abarth. Y hay un nuevo isologotipo de Fiat que vuelve a aquel de la década del 60, es decir, también con la palabra Fiat sobre fondo rojo. El resto de la trompa es todo igual. Lateralmente hay pocas novedades. Sigue manteniendo los pilares B y C con un aplique de contact negro, las manijas pintadas color carrocería. Hay un cambio en lo que tiene que ver con las baguetas que reincorpora una parte, casi la mitad de la misma con un detalle cromado. Y los espejos mantienen su forma, pero han incorporado la luz de giro o baliza en los mismos. La antena de radio está ubicada en el techo. Para esta versión tope de gama hay un alerón de nuevo diseño que por debajo del mismo mantiene la tercera luz de freno. También cambió el logotipo de la marca, como le mostramos en la trompa, y el nombre estilo pasó a estar ubicado del lado izquierdo. No hay ya identificación de motorización en el auto. Los rompeñuelas traseros se mantienen en el centro de la tapa de baúl, que la misma ha adquirido este pequeño embellecedor de contact adhesivo aquí debajo. Los faros han cambiado totalmente su diseño, aunque no la forma de los mismos. Encaja exactamente igual en la carrocería, tienen una forma de T. Y los paragolpes traseros no han sido modificados. Son de serie los sensores de estacionamiento, que es muy importante. Antes era opcional en el estilo Abarth, ahora son de serie ya en el segundo nivel de equipamiento. Lo que le han agregado, sin haber cambiado el paragolpes, es este aplique aquí simulando dos salidas de escape que son falsas, ya que la misma se encuentra, como es habitual en cualquier estilo, en la parte baja del lado izquierdo. El depósito de combustible no ha variado y sigue siendo excelente. Usted trabaja sin la llave, apretando levemente la tapa, y con un cuarto de vuelta ya tiene la posibilidad de destrabar el depósito de combustible del auto. Por debajo tenemos otra novedad que tiene que ver con las llantas. Esta versión exclusiva trae neumáticos de 16 pulgadas, montados sobre llantas de 5 rayos triples, de nuevo diseño, que tienen también el nuevo ISO logotipo de Fiat, y mantiene por supuesto los frenos de discos traseros. Los neumáticos son Pirelli, del modelo P6000, una cubierta que en este modelo nunca nos agradó, aunque con esta medida 205, 55 de perfil y 16, no presenta tanta deriva como en una P6000 de las tradicionales de 14 pulgadas. El nuevo logotipo de Fiat también aparece en el llavero, que no ha cambiado, sigue siendo sevillana. Mantiene todas las funciones que tenían los estilos anteriormente probados. Por ejemplo, el auto está cerrado, apretando la tecla de candadito cerrado, va a destellar un poquito las balizas y hacer un chillido como para ubicarlo en un estacionamiento. Si estamos ante un día de sol, el auto quedó mucho tiempo al sol, y yo quiero refrescarlo, acercándome al mismo, aprieto la tecla de apertura, se van a abrir las cuatro ventanas, y el único opcional que tiene en su versión en Motion es el techo Sky Window, que también puede operarse desde la llave, plegando las cuatro placas del techo, y de esta forma cuando yo subo al auto, lógicamente va a estar más fresco que lo que hubiese sido totalmente cerrado. También, si yo viajo con vidrios abiertos, al momento de cerrar el vehículo, manteniendo apretada la tecla, se van a cerrar las cuatro ventanillas y también el techo Sky Window. Una curiosidad, este techo hoy tiene un costo de 7.700 pesos. El auto que estamos viendo hoy, en el momento que estamos grabando el test a fines de julio, tiene un costo de 71.000 pesos. ¿Sabe cuánto salía un estilo Abarth Full en el año 2003? 78.000 pesos. Un rival, como un Focus Guía, en su apogeo el Focus valía 55.000 pesos. Ese fue uno de los motivos por el cual el estilo fracasó. La gente de Fiat quiso mostrar todo lo que era capaz de ponerlo en auto, y decir, ¿vieron que nosotros también podemos hacer un auto bueno como la competencia? Sí, lo podían hacer, pero nadie iba a pagar un Fiat un 50% más caro que un Ford, o que un Peugeot 307. Y los autos que prestaron a la prensa siempre fueron full, con todo el equipamiento, y siempre tuvimos que mostrar un estilo hiper equipado a un precio que nadie le iba a pagar. El estilo que vino después con el motor 1.8, llevó al auto a un posicionamiento lógico de mercado. Y de esa forma, algo de público lo compró. Hoy, que sale de la línea 2009, nos encontramos que, ¿cuál es el auto que nos presta Fiat para probar? No el de 61.000 pesos, no el de 67, sino el tope de gama otra vez, para que usted vea todo lo que tiene el Fiat, que después la gente no va a comprar. A lo sumo, se venderá el base. Pero bueno, ellos quieren mostrar lo que son capaces de hacer, y es realmente bueno en cuanto a equipamiento, terminación, calidad de materiales. Esas cosas realmente es de primer nivel. Vamos a ver lo que es el acceso. Tenemos una butaca que está alta, ubicada. A pesar de la regulación en altura, ahí está en su punto más bajo, y queda alta. De esta forma, la posición de manejo es incómoda, porque las piernas quedan en este ángulo, cuando nos gustaría bajarla un poco más, para que queden más estiradas. A esto se lo puede ayudar con una columna de dirección, que regula en altura y en profundidad. Digamos, no es difícil ubicarse frente al volante. Lo que uno no puede hacer, es ubicarse cómodamente en cuanto a la altura de la butaca. Hay algo que nos defiende, en ruta sobre todo. Como el auto tiene control de crucero, usted lo pone a una velocidad estabilizada, y luego ya no tendrá que utilizar las piernas para manejar. De esta forma, uno va como sentado en una silla, y no sentado manejando un automóvil. El volante no ha cambiado en su diseño, ahora también el nuevo logotipo de Fiat, que lo vamos a ver por todos lados, ha perdido el forrado en similcuero, es de plástico totalmente en lo que hace a su estructura. El airbag multi-etapas está puesto aquí, y viene ubicada la bocina. Lo que se perdió, lamentablemente, es el comando satelital del equipo de audio, que antes estaba ubicado en esta posición. A la izquierda de la columna tenemos lo que es el comando de luces, ha perdido también lo que es la opción de sensor crepuscular y sensor de lluvia. Luego, el control de crucero, que pasa a ser de serie a partir de la segunda versión del estilo, como le decíamos, muy práctico para la ruta, y aquí se puede acelerar o frenar, y la tecla resumen. El tablero es de buena calidad, con plástico rugoso, pero de plástico blando, y lo más importante, no hay ruidos a plásticos en el interior del auto. Una de las salidas de aire acondicionado o calefacción, y luego todas las teclas tienen función. Aquí tenemos la posibilidad de regular el reóstato de tablero, las luces pueden regularse en altura, de aquí se accede a la computadora, rompenieblas delanteros y traseros, y luz de estacionamiento. Más hacia abajo tenemos la típica bandeja porta documentos o porta objetos, los pedales bien ubicados, y un generoso espacio para descansar la pierna, por ejemplo cuando viajamos en ruta con el control de crucero. En la puerta no ha habido cambios en diseños y en materiales, sigue estando aquí uno de los parlantes, es generosa la bandeja porta objetos, incluyendo un porta botellas aquí, la luz roja de advertencia de puerta abierta, y blanca para iluminar la zona donde uno va a pisar. Luego el simil cuero o cuerina aquí en la parte central, tapizado en tela en la parte superior y en el apoyabrazos, buena calidad también de la manija para abrir la puerta, y uno de los tweeters ubicados aquí. También tenemos todo lo que tiene que ver con el sistema de levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas, con bloqueo de los mismos, y espejos eléctricos como venían los estilos anteriores. Estos espejos no vienen, estos levantavidrios en la versión base, no vienen para las plazas traseras. El tablero tampoco ha cambiado si lo tomamos como referencia al estilo JTD, con respecto al Avar que tenía uno muy particular. Sigue siendo cuatro marcadores de aguja con fondo blanco, agujas rojas. A la izquierda tenemos el tacómetro, en el centro, en la parte superior, cantidad de combustible en el tanque y temperatura de agua del motor, sin una escala numérica. Luces testigos acompañan en cada uno de los lugares, tanto en el tacómetro, en el centro, como en el lugar donde está el velocímetro, que mantiene una elevada escala de 235 kilómetros por hora. La diferencia, con respecto a lo que es el Avar, y no con respecto al JTD, es la computadora de abordo que tenemos aquí en el centro. Es decir, allí dice la fecha, el odómetro total, no el parcial, la temperatura y la hora. O se puede acceder a una computadora que nos va a dar, en principio, una distancia recorrida. Hicimos 483 kilómetros, la velocidad media, pero siempre hay que esperar a que la muestre, 60 kilómetros por hora. El consumo medio, en esa distancia, 11 kilómetros por litro. Luego, el consumo instantáneo, por supuesto, ahora va a ser cero. La autonomía que nos queda con el combustible si mantenemos esa misma velocidad. El tiempo en el que se hizo ese viaje, 8 horas, 4 minutos. Y luego tenemos que se puede desactivar lo mismo para un trip B, con una distancia B, una velocidad media B, un tiempo de viaje B. El problema es que si uno, buscando una alternativa, por ejemplo, estoy buscando el tiempo de viaje A, y cuando vengo así, me pasé de largo, ya volver para atrás no se puede. Tengo que pegar toda la vuelta completa a esta computadora y siempre esperar para que muestre la función. Hay otras funciones que se manejan desde la tecla de menú, que son las siguientes. Ingresamos con la tecla Modo, luego nos vamos al menú, podemos poner o no el límite de velocidad. El viaje B puede activarse o desactivarse, ajustar el reloj. El modo del reloj a MPM o 24 horas, ajustar la fecha. La pantalla de audio puede indicarse o no en este display. El baúl puede abrirse independientemente del resto de las puertas o no, según cada uno quiera. Se puede, por ejemplo, bloquear solamente la puerta del conductor o el autobloqueo de puertas. Por ejemplo, lo puedo dejar activado o pasarlo a la función OFF. Por supuesto, lo vamos a dejar el autobloqueo activado. Y luego así tenemos, por ejemplo, el consumo, que puede estar en kilómetros por litro o en litros cada 100, para que no haya discusiones en lo que le guste a cada conductor. La temperatura puede estar en distintos grados, el idioma puede cambiar, el zumbido de las teclas también, y en las teclas de volumen también, o ver cuánto falta para el service y salir nuevamente del menú. Además, si una puerta está abierta o mal cerrada, nos lo va a indicar la computadora de amor. A la izquierda de la columna tenemos el comando de limpia lava para brisas, limpia lava lunetas, y también de dónde se comanda esta computadora a bordo. Luego, el centro del tablero, todo, como le dijimos, en plástico rugoso, pero blando, buena calidad. Otras dos salidas de aire acondicionado que pueden cerrarse individualmente cada una. Bien ubicada la baliza al alcance del conductor y acompañante. Tenemos un muy buen equipo de audio, primero porque tiene un doble tamaño realmente muy generoso, con teclas grandes, fáciles de manejar y de leer para las personas mayores, pero además tiene la función MP3, para reproductor de discos compactos, es la versión Connect. En una época había un estilo que se llamaba Connect porque traía un equipo de audio así. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, aquí, en una segunda guantera, tenemos un compartimento donde antes venía un cargador de 5 CDs. Aquí tenemos la posibilidad de conectar un iPod y guardarlo aquí, o un USB, ponerlo aquí, y además tiene tecnología Bluetooth para el celular. De esta forma, apretando la tecla teléfono, si usted tiene un teléfono con Bluetooth, puede conectarlo y hablar por los autoparlantes del auto y tener un micrófono también para manejar y hablar por teléfono con manos libres. Por debajo tenemos el climatizador que la gente de Fiat denomina Dual Temp. Esto es porque nosotros podemos elegir independientemente la temperatura para el conductor y el acompañante, con una diferencia de algunos grados, lógicamente. Además, la distribución del aire puede realizarse desde aquí, encender o apagar el aire acondicionado, todo lo que es luneta térmica y desempañado. Ahí está trabajando al máximo, no de capacidad de forzador, sino para desempañar. Y se apaga desde esta tecla. Por debajo tenemos una gavetita portaobjetos y otra que puede usarse como portaobjetos o como portalatas. Y la tecla City. Esta tecla lo que hace es, a velocidades muy bajas, entre 0 y 20 km por hora, aliviana la dirección del auto para maniobras de estacionamiento. Y la TC es el control de tracción que puede desactivarse en caso de necesidad. Y es de serie esto en esta versión. La caja ya no es la que venía en los estilos de origen brasileño, pero con mecánica italiana. En este caso es la convencional para el motor 1.8 powertrain. Es de un recorrido algo largo y gomoso, con anillo para la marcha atrás, pero digamos una caja normal para el uso citadino que se le va a dar a este vehículo. Hacia atrás tenemos el freno de estacionamiento, tanto el mismo como la palanca de cambios. Está forrado con una cuerina sintética que la gente de Fiat llama cuero. Y luego tenemos un encendedor y una bandejita portaobjetos. Ya no viene en esta versión el apoyabrazo central que venía en el Avar. Cosas que se han agregado incluso con respecto al Avar de 2003. Los parasoles que tenían espejo ahora tienen luz incorporada. En algún momento era solo para el acompañante, ahora ocurre lo mismo para conductores coquetos. Tienen luz en el espejito. También el estilo tiene una de las mejores alarmas de serie del mercado. Tanto sea porque son volumétricas y pueden desactivarse desde aquí, como alarma de remolque, que también puede desactivarse desde aquí en caso de que realmente el auto tenga que ser remolcado. Si no, a ustedes intentan llevar el auto enganchándolo y va a sonar la alarma. Este módulo que tiene aquí trabaja también para lo que es la iluminación. Tanto la luz de cortesía para el conductor, para el acompañante o el plafón de luz general. Realmente muy buena la iluminación en las plazas delanteras del auto, más allá de que se sumaron las de los espejos. Y, como le decíamos, tiene un opcional que uno puede abrir lo que es la cortina para sol. Con un solo toque va a correr hasta el final. Y luego tenemos la posibilidad de trabajar con el techo Sky Window. Yo puedo ponerlo en el punto 1 como para que pivote un poquito la primera placa. Y, por ejemplo, si alguien fuma dentro del auto, el humo se vaya por aquí. Puedo trabajar en el segundo punto, en el cual ya abre hasta esa posición. Tengo una tercera y una cuarta. Pasaremos directamente a la posición final, que es abrir totalmente el techo solar. Y, de esa forma, tener prácticamente la sensación de andar casi casi en un convertible. Es realmente uno de los mejores techos que hay en el mercado, si no es el mejor. Pero el costo es elevado. 7.000 y pico de pesos. Y no son muchos los estilos que se ven en la calle, mucho menos los que tienen el techo Sky Window. Además, el mismo puede cerrarse con un solo toque de la perilla. Y, en caso luego de querer tener también más oscuridad en el interior del automóvil, con un solo toque a la cortinita para sol, yo puedo hacer que la misma se cierre automáticamente. Muy buena tecnología, poco vista en el mercado argentino. La butaca del acompañante no tiene regulación en altura, pero es una bandeja portaobjetos. La butaca es cómoda, con buena sujeción lateral. Y los cinturones de seguridad delanteros, por supuesto, son con pretencionadores y regulables en altura. El apoyacabezas, generoso en tamaño, tiene regulación en altura, no es pivotante, pero cumple bien su función. Y lo que ha variado también es la tapicería. La parecida era del Fiat Punto, una tapicería muy agradable, pero no amiga de las miguitas de galletita. O sea, todo lo que usted coma que tenga miguitas se va a ir perdiendo dentro de estos agujeritos. Habrá que luego quitarlos con una aspiradora. Y junta mucho pelo también esta parte de la tapicería. Pero es de buena calidad y es realmente agradable a la vista, al tacto y al sentarse en el vehículo. Otra cosa que queríamos mostrar, que nos olvidamos, es que, por supuesto, tiene encendedor, lo pasamos derecho, tiene cenicero, lo pasamos derecho en el momento de hacer la descripción de la consola. Y la guantera es un ejemplo, no porque tenga llave, sino por la capacidad de carga. Fíjese hasta dónde va mi brazo. Si bien no es refrigerada, tiene luz, tiene un espacio ideal para guardar el manual del auto y un portalapiceras. Y además, como les hemos mostrado, una segunda guantera por encima, donde pueden guardarse objetos más pequeños. Realmente en esto el auto cumple bien. Vamos a ver la plaza del acompañante. Creemos que ha habido un cambio en las butacas, en los asientos traseros seguro, lo vamos a ver después. Pero realmente quedan muy altas con las piernas como colgando. Igualmente, como el que viaja acá no tiene que manejar, lo hará cómodo. Pero no es lo mejor la altura de la butaca al piso. Mantiene la posibilidad, por medio de la llave, de desactivar el airbag del pasaje, del acompañante. En caso de tener que llevar un chico aquí con la sillita, que no es lo más recomendable. O que usted viaje solo, entonces en caso de un accidente, la reparación del tema airbag le va a costar menos, porque este no explotó. También, algo que nos olvidamos de mencionar. La guantera dijimos que no es refrigerada. Pero la segunda guantera, si uno cierra la salida del aire acondicionado de aquí y abre este lugar, sí va a tener refrigeración con el aire acondicionado para esta parte de la guantera. Y aquí sí podemos mantener, por ejemplo, chocolates, lápices de labio en verano y esas cosas tan prácticas que tienen los autos. No queríamos dejar de mencionarlo porque el auto lo tiene. En cuanto a la habitabilidad, a pesar del techo sky window y la butaca tan alta, un adulto de un metro ochenta puede ubicarse perfectamente aquí. Vamos a correr la butaca un poquito para adelante, como para ver qué pasa con adultos en las plazas traseras. Vamos a subir detrás de la butaca del conductor, que como vimos estaba prácticamente totalmente tirada hacia atrás. En este caso, tengo un espacio para las piernas justo, casi diríamos como en un Volkswagen Golf, un poquitito más. Y el problema que siempre tuvo el estilo cuando se lo ofrece con el techo sky window es, este techo hace que la altura disponible atrás sea nueve centímetros menor que en un estilo que no trae el techo sky window. Entonces, como estamos evaluando un opcional, hay que decirlo. Si usted compró el estilo full, pagó siete mil y pico de pesos por el techo y le vino de opcional, tenga en cuenta que atrás un adulto de un metro setenta y ocho para arriba, ya cómodo no va a estar con este techo porque está rozando la cabeza permanentemente con el lateral de la base del mismo. Si acá tienen que viajar chicos o adultos más pequeños, no van a tener este problema. Como creemos, la mayoría de los estilos se van a vender sin el opcional del techo, no va a ser un problema para quien esté mirando el programa y evalúe comprar cualquiera de las tres versiones de estilo sin el opcional. Lo importante es que hay luces para cada una de las plazas del vehículo y ha perdido algo de equipamiento con respecto a aquellos del 2003. Por ejemplo, ya no trae el apoyabrazo central desplegándose una bandeja portaobjetos, dos portalatas, y tampoco se accede más al baúl a través de ese apoyabrazos que salía desde aquí. El cinturón de cintura para el quinto pasajero tampoco es lógico en un auto del segmento C. Los apoyacabezas mantienen su diseño tipo coma, es decir, cuando no se los utiliza, no restan visibilidad al conductor y cuando se los necesita, se los eleva de esta forma. Si yo paso a la butaca, digamos, al puesto central, lo que voy a tener es ahora algo más de comodidad en cuanto al respaldo, porque al no ser rígido para hacer un apoyabrazos, me permite ubicarme con mayor comodidad aquí. Lo mismo para el asiento en la parte central. Ahora es un asiento que acepta un eventual quinto pasajero para distancias cortas. Y sabemos que, si bien los autos no se diseñan para cinco pasajeros en este segmento, muchas veces es necesario que trajen cinco. El que lo tenga que hacer acá podrá acomodarse. Tenemos una salida aquí de aireación del habitáculo, y se han perdido las que estaban por debajo de las butacas del vehículo. También nos queda evaluar, para ello corremos el apoyacabezas hacia arriba, el espacio del lado del acompañante, que fue generoso y se corrió para adelante. Mucho se lo vamos a agradecer. Porque nosotros tenemos aquí un espacio para poner los pies por debajo del asiento, producto de esa butaca alta. Alguna ventaja tenía que tener. Entonces yo puedo poner las piernas aquí. Tengo mayor espacio para las piernas, ya no rozo contra la butaca, entonces viajo más cómodo. Aunque rozo la cabeza contra el techo, producto del techo solar. Lo importante es mencionar que el estilo tenía, allá por el año 2002-2003, una apuesta de Fiat al Next Generation Interior, en inglés, las islas, como les gustan los italianos, NGI, y ellos apostaban a un interior modulable, con un asiento que se desplazaba hacia adelante, en un tercio o dos tercios, podía reclinarse el asiento hacia atrás, dando una habitabilidad excelente al habitáculo del auto para cuatro pasajeros. Eso se perdió con el paso del tiempo porque la gente, insisto, no paga en un Fiat esa tecnología. Entonces, Fiat quiere demostrar todo lo que es capaz de hacer y la gente no se lo compra. Y luego tiene que hacer un auto más racional. Aún hoy, en esta versión tope de gama, el interior del estilo, de todos los que usted pueda comprar, es convencional. Quien tenga un estilo de aquella generación, difícilmente cambie por un estilo de este restyling, porque va a notar grandes pérdidas de equipamiento y, por sobre todo, de motorización. Otra cosa que ha perdido el estilo, el portamapas que venía detrás de la butaca del conductor, y la mesita para la butaca del acompañante, que ya tampoco puede rebatirse hacia adelante. El baúl puede programarse para que se mantenga cerrado cuando usted abre el auto, o también trabajar con el llavero para abrirlo. El ángulo de apertura de la puerta es muy bueno, y lo que poníamos en contra en los estilos con Next Generation Interior y equipo Hi-Fi, era el baúl, decíamos que era chico. Ahora ha crecido. ¿Por qué ha crecido? Porque no está el equipo Hi-Fi de este lado, y porque al no tener el asiento que puede desplazarse, se ha ganado capacidad de carga. Entonces, el baúl ahora es bueno para un auto bicuerpo del segmento C. Además, puede ampliarse la capacidad del mismo, rebatiendo los respaldos traseros en un tercio o dos tercios, con un mecanismo de buena calidad. Y otra cosa que es importante es, el auxilio está ubicado por debajo del piso, pero, atención, la misma llanta de aleación, la misma cubierta de 16 pulgadas. Esto demuestra que cuando se quiere, se puede. Usted compra un auto que viene equipado con 16, entonces el auxilio es 16. Me conformaría con una llanta de chapa de 16, pero Fiat nos da una de aleación tal cual como viene en el auto. Un ejemplo, así como le pegamos en lo que pensamos que está mal, alabamos las cosas que están bien. Y en esto Fiat se merece todos los aplausos, porque el auto puede venir con una llanta de 16 pulgadas bien ubicada dentro del baúl. Pinchó, rompió una llanta, destrozó un neumático, va a poder seguir a cualquier velocidad y no va a tener problema de tener una rueda temporal o una rueda de otra medida. Cuando se quiere, se puede. El capot trabaja con el práctico amortiguador y posee aislante acústico como para mitigar el sonido del impulsor, que con origen en la década del 70 no es precisamente silencioso. Se trata del cuatro cilindros de 1796 centímetros cúbicos, mono árbol de 10 a la cabeza para comandar solo 8 válvulas y algunos toques Fiat como la inyección Magneti Marelli o el acelerador electrónico. Con 10,5 a 1 de relación de compresión, desarrolla 105 Cebedin a 5200 revoluciones por minuto y un torque de 17,3 kilográmetros a 3.000 vueltas. De arranque normal es robusto y confiable con un aprovechamiento integral del torque a bajas vueltas y muy flaco en la zona alta del tacómetro. Esto se ve en la ruta, donde el confort de marcha es bueno y la tenida correcta. Viajar a 100 o 120 kilómetros por hora es agradable, con una posición de manejo que puede mejorar si la butaca fuese más baja. La insonorización ya no es un punto fuerte, pero tampoco pasa a ser uno en contra. Los consumos en ruta a velocidades legales y sin aire acondicionado no son buenos y si se viaja fuerte ya pasan a ser altos. Además, el motor a alto régimen se muestra ruidoso, dejándose sentir en el habitáculo. La elasticidad mostró cifras pobres en quinta marcha y correctas en cuarta. En resumen, si usted es de viajar poco en ruta y lo hace a velocidades normales, solo podría reclamar un consumo menor. Si lo suyo es la adrenalina y las prestaciones, no la encontrará en este impulsor 1.8. En la ciudad se aprecia una de sus mejores características, el alto torque a bajas vueltas, lo que en el tránsito es una ventaja, ya que podemos salir desde abajo en cambios altos y el motor responde sin problemas. Para ello, en definitiva, fue pensado este impulsor. Aunque el consumo se dispara y no llega a los 8 kilómetros por litro en el tránsito porteño. El confort de marcha en ciudad es agradable y para destacar la dirección eléctrica con asistencia variable y la función City para maniobras de estacionamiento. Fiat espera capturar al cliente racional con el estilo. La versión base arranca en $61.900 pesos y esta full $71.800 a lo que sumaríamos $7.715 pesos si usted lo lleva con el techo totalizando $79.515 pesos. Pero hay que analizar lo que ofrece en equipo y es mucho por ese precio, con cosas que sus rivales no traen. Además, el auto está bien hecho y con calidad de terminación y materiales. Un estigma que ya no debería pensarse sobre la marca Fiat que nada tiene en común con la Fiat de la época de Sebel. Las cifras, el comparativo contra algunos rivales de segmento y los puntos a favor y en contra tras este clip. No hay datos de fábrica para sus prestaciones. Nosotros logramos una máxima de 175 kilómetros con 734 metros por hora. De 0 a 100 muy pobre con 14,05 segundos y los 1000 metros con partida detenida 35,44. La elasticidad como dijimos muy buena en cuarta con un 40 a 100 en 17,66 y un 60 a 90 en 7,87 y algo pobre en quinta 12,25 de 60 a 90 de 90 a 120 10,70 en cuarta 13,54 en quinta. El frenado es muy bueno de 60 a 0 14,17 metros de 90 a 0 30,24 y de 120 a 0 53,86 metros posee ABS y 4 discos. Los consumos en la ciudad es altísimo 7,63 kilómetros por litro siempre sin usar aire acondicionado y en ruta a 100 es más o menos lógico 13,77 kilómetros por litro lo mismo a 120 11,63 aunque debajo de las cifras normales y buenas del segmento. En el cuadro tenemos a un Fiat estilo Executive frente a un Vectra GT GLS un Tida Vizia y un 307 XS es decir el tope de gama de estilo no llega a ser el tope de gama de sus rivales. En motorización todos son cuatro cilindros 1796 centímetros cúbicos para el Fiat 2 litros para el Vectra 1800 para el Tida que es el que tiene doble árbol de elevas a la cabeza y 16 válvulas lo mismo que el 307 aunque es un motor de 1600 centímetros cúbicos por eso el Tida es el más potente todas las cifras son de test de auto al día donde la diferencia a favor del producto Tida es visible gracias a un buen motor es el más rápido el que más acelera por lejos de 0 a 100 y el que menos consume además por su caja de sexta en ciudad y en ruta. Los precios el estilo que usted vio 71.800 pesos o 79.515 con el opcional del techo solar Skywindow tiene a favor en equipamiento frente a los rivales del cuadro un climatizador Bisona sensor de estacionamiento control de tracción control de crucero y el puerto USB iPod y Bluetooth en contra no posee comando satelital del equipo de audio el Vectra GT para la versión GLS ofrece a favor 3 años o 100.000 kilómetros de garantía vale 70.200 pesos pero no trae computadora de abordo y el aire acondicionado es un climatizador de una vía el Tiida de Nissan también tiene 3 años o 100.000 kilómetros ofrece modularidad interior en sus asientos traseros caja de 6 marchas y 4 airbags cuesta 22.368 dólares es decir 68.220 pesos pero no tiene rompeñeblas adelante el aire acondicionado es manual el auxilio es temporal y las llantas son de 15 pulgadas el Peugeot 307 para la versión XS cuesta 72.400 pesos siendo el más caro y no ofrece aire acondicionado con climatizador sino que es manual no tiene levantavidros eléctricos traseros y los neumáticos son de 15 pulgadas por último tenemos los puntos que reunió a favor y en contra a favor son 7 comenzamos por el equipamiento porque es muy bueno para el nivel de precio y el mercado a donde apunta la terminación y calidad de materiales es muy buena el confort de marcha que logra el auto es correcto el equipo de audio que tiene es muy bueno y además ofrece la posibilidad de puerto USB un iPod o Bluetooth para conectar en el vehículo el baúl es realmente bueno desde que perdió el Next Generation Interior la dirección es correcta y además tiene la opción City para maniobras de estacionamiento y los frenos fueron muy buenos los detuvieron en distancias cortas en contra son cuatro los puntos que hemos hallado el motor sin dudas seguimos diciendo que no está a tono con la herencia Fiat en cuanto a motores y no cumple con las prestaciones que es el otro punto en contra ya que son pobres tanto en aceleración como en velocidad máxima por lógica al tener un mal motor el consumo también es elevado tanto sea en ciudad que es muy alto y en ruta que no es bueno por último la habitabilidad trasera para adultos en altura es mala porque al tener el techo Sky Windows baja 9 centímetros la altura del asiento al techo esto si lo pidió con el techo Sky Windows si no el auto cumple bien casi diríamos como un punto a favor en habitabilidad en las cuatro plazas de esta forma pasó un nuevo test fue el número 252 en la historia de autos día uno más para Fiat el tercero para el estilo ahora con la línea 2009